Géminis, ¿qué dijiste? Ya me le olvidé a la abuela. No, 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 no. Con la lluvia baja mucho el internet y quiere subir algo y no se puede y lo si se va la luz mejor apagar la compu, pero ya estoy por aquí lista para decirte qué es lo que te depara julio 2022. Bueno, Géminis, creo que este mes de julio puede ser muy divertido y lucrativo para ti, a condición, por supuesto, de que cuides mucho lo que dices y trabajes. Sin duda, una de tus cualidades es la fluidez que tienes para hablar y para que la gente te escuche, te entienda y por qué no, para que hagan lo que tú dices, porque tienes tu arte. Tú puedes hablar de cualquier tema sin ningún problema. Y bueno, hay que reconocerlo, hasta un poquito manipulador puede ser cuando tú quieres. Y la gente poco o nada se da cuenta. Sin embargo, este mes de julio, esa cualidad te puede jugar muy malas pasadas. Evita resaltar estas cualidades tuyas de que yo puedo hacer que haga todo el mundo lo que yo quiera, porque creo que la gente pudiera no gustarle este tipo de cosas o peor aún, podrías ponerlo sobre aviso. Así que las personas empezarían a cuidarse de todo lo que dices, ¿por qué no? Luego hacen todo lo que tú quieres. ¿Ves? Así es de que por favor no se los digas. Hay que cuidar mucho las palabras este mes de julio, porque tus palabras, como te pueden abrir puertas, también te pueden meter en problemas. Así que en julio trata de dejar que las cosas fluyan y no trates de forzar absolutamente nada, ni personas, ni situaciones. De que te vas a salir con la tuya, créeme que sí, como siempre. Pero hay que esperar a que las cosas se den solitas. Que así va a ser, ¿eh? Porque este mes va a ser muy bueno para ti, pero Géminis va a tener que poner de su parte. Este mes de julio es un mes en el que Géminis va a estar de muy buen humor y la buena noticia es que este buen humor lo vas a estar contagiando a toda la gente que esté alrededor de ti. Tu sentido del humor va a estar de lo mejor. Vas a ser ahora sí que ese niño travieso que eres cuando estás de buenas, poniéndole la sal y pimienta a las conversaciones con la familia, con los amigos, con tu pareja. Y por qué no, mis ángeles, con tus compañeros de trabajo. Sí, sí, creo que de todos los signos eres el que va a estar menos preocupado. Que te vas a agobiar por momentos, pues sí, como todos. La diferencia va a ser que la actitud de Géminis va a ser de lo mejor. Julio sin duda para Géminis va a ser un mes de sonrisa fácil y de vida social muy activa para la mayoría de los Géminis. Por otro lado, la suerte me los va a acompañar este mes, pero no se me confíen demasiado. Acuérdense de aquello que dice que camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Así es de que nada de dormirse en sus laureles. Hay que trabajar por aquello que quieren y nada de confiar solamente en la suerte. ¿Por qué les digo esto? Porque este mes tampoco es bueno para arriesgar. La suerte es una cosa, Géminis, pero los riesgos son la otra cara de la moneda. Así que nada de andarte arriesgando, jugando volaritos y total que me puede salir mal. Mejor este mes no te me confíes. Camina por lugares bien seguros. Acércate a personas confiables y no te me confíes mucho en la suerte porque te pueden salir mal las cosas. Y aquí sí vas a decir es que la abuela dijo si yo digo que te va a ir bien, pero más vale prevenir que lamentar. Así que mucho ojo este mes de julio. Digo en el asunto de arriesgarte en los negocios o con las amistades o andar metiendo tus manitas al fuego por personas de las que no estás seguro o segura, que sean realmente honestos o que te estén diciendo la verdad. Este mes tú derechito y deja que el mundo ruede. Aquí lo bueno es que tu sentido del humor va a ser un salvavida para muchas personas que te rodean, pero hay que tener mucho cuidado de no decir las cosas. Pues ya sabes como tú las dices, duras, como debe de ser. ¿Por qué? Porque lo claro es lo decente, ¿verdad, Géminis? Lamentablemente acuérdate que no toda la gente está preparada para escuchar esas cosas claras, esas cosas reales, porque a ti no te gusta que la gente sueñe, que vean la realidad. Pero bueno, y si no quieren ver la realidad, así que cuidadito este mes. Sobre todo con aquellas personas que tú sepas que están deprimidos o que no andan muy bien de ánimo, hay que tener más cuidadito con lo que les decimos. Este mes, mi querido Géminis, se trata de ganar amistades y de que hagas buenas relaciones. No se trata de que las pierdas, ¿eh? Así que ya sabes, sin miedo porque te espera un gran mes, pero cuidadito con lo que dices. Y bueno, en el amor para los casados. Fíjense que Venus va a estar de su lado este mes, no solamente porque de repente van a verse y a sentirse más sexys, sino para lograr que la gente los quiera cercas. Aprovechen esto, mis angelitos, para discutir con sus parejas. Esos temas que se han venido callando, esos temas que no han querido tocar porque no, luego se va a enojar la pareja y mejor se aguanta. No, 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 mis ángeles, hay que buscar el momento para poder hablar de esas cositas que sean de interés para la relación. Y sobre todo, mis ángeles, de esas cosas que tal vez están lastimando su relación actual. Si queremos que la relación funcione, hay que empezar por la comunicación. Escuchen a su pareja para que puedan lograr acuerdos. Pero eso sí, ¿eh? Van a tener que poner especial atención en el tema financiero, en el aspecto sobre todo de cumplir responsabilidades económicas que tienen que ver con la familia. Si estamos dando pensión, asegurémonos de que esa pensión se dé a tiempo. Si estamos con nuestra pareja, vamos a tratar de sacar adelante primero las deudas, la renta, el teléfono, la luz, el agua. Y ya que tengamos todo pagado, entonces sí ya vemos si podemos gastar en otra cosa. Pero las obligaciones son primero, Géminis. Porque de otra manera, te espera un mes muy, pero muy largo con discusiones casi todos por el tema del dinero. Así que mucho ojo, no me gastes por gastar. Y vamos a tratar de llevar la fiesta en paz y tener contenta a nuestra pareja, ya sea hombre o mujer. Pero vamos a tratar de que las cosas no se nos salgan de control y no propiciando problemas nosotros. A cumplir con sus responsabilidades este mes y verás cómo todo va a marchar de maravilla. Por otro lado, después del día 15, el ambiente familiar es cuando va a mejorar un poquito. Sin embargo, evita por favor hablar de la familia política. Si no te caen bien, si no te gusta el mantente alejado, pero evita problemas, ya que esto se puede convertir en una verdadera guerra con tu pareja. Así que si no te cae bien la suegra, si no te cae bien el cuñado, mira, de lejecitos. Los primeros días del mes puede haber bastante tensión dentro de tu relación, eso es cierto. Y esto se va de ver a que los dos van a querer mandar, van a querer tomar las decisiones. Y pues, mis ángeles, para bailar un buen tango, ambos tienen que respetar los tiempos, mis ángeles. Vense su tiempo para hablar cada uno, dense su lugar y siéntense a dialogar. Pero nada de gritar, ¿quién es? Recuerda que donde gritan dos, ninguno de los dos se entiende. Por otro lado, los casados deben de tener mucho cuidado de no lastimar a sus parejas con sus palabras, haciendo comentarios que puedan incomodar a la pareja, ya sea de ellos o de su familia. Vamos a tener mucho cuidado, sobre todo con la crítica sobre la persona de nuestra pareja. Es decir, si nosotros sabemos que a la pareja le molesta ser gordita, no le digamos gorda. Si nosotros sabemos que a nuestra pareja le molesta ser calvo, que no le gusta, no le digamos pelón. Si hay partes del cuerpo de sus parejas que no les gustan, no se los digan, mis ángeles. Ellos saben qué es lo que no está bien porque se ven todos los días. Y lo menos que necesitan es que sea su pareja, que se supone que les debe de apoyar y les debe de querer, él o la que les esté remarcando sus errores todos los días. La crítica, aún siendo constructiva, muchas veces nos pone un poquito tristes, nos baja la moral, nos sentimos feos, nos sentimos tontos. Así que, por favor, mucho cuidado con esto. Al contrario, realzale lo bonito a la pareja. Si tienes un marido muy alto, dile, ay, es que te ves tan guapo, tan imponente. Si tu mujer ya engordó, lo que sea, dile que se ve linda, que te sigue gustando a pesar de los años, róbate una flor. Las mujeres tengan por ahí un detallito, unas galletas, cualquier cosa que haga que esa pareja se sienta bien, que hagan que esa persona se sienta feliz a su lado. Es un buen mes, de verdad, ¿eh? Si logramos la armonía familiar, ni les platico, mis ángeles, porque va a ser un mes prácticamente perfecto. Pero recuerden, mis ángelitos, que hay que comunicarse y, sobre todo, no se metan con la familia política ni con los amigos o las amigas de su pareja. Si ustedes saben que le tienen mucha desestima a esas personas, vamos a evitar problemas, vamos a tratar de llevar la fiesta en paz. Pero bueno, en el amor para los solteros. Bueno, mis ángeles, ustedes sin duda van a seguir súper magnéticos, atrayendo miradas y suspiros por donde quiera que pasen, mis ángeles. Estarán agradables, van a estar transmitiendo una actitud súper positiva, van a estar chistosos y characheros. Este mes va a ser muy, pero muy bueno para Géminis y, por supuesto, los demás van a estar felices de tenerlos cerca. Por otro lado, es muy posible que tengas muchas noches románticas y salidas con amigos o con amigas. Pero recuerden, mis ángeles, que hay que avisar de qué van esas salidas para no tener luego que lidiar con las mujeres o con los hombres engañados, utilizados, maltratados del corazón. Porque cuando nos dijeron, oye, mi amor, es que somos pareja o somos novios, Géminis dijo, perdón, 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 ¿cuáles novios? ¿Cuál pareja? No, no, nada que ver. Solamente estamos saliendo somos amigos. Si sí te dio unos besitos, pero, pues no, eso para mí no es una relación. No tenemos ningún compromiso. Eso, mis angelitos, me les puede causar algunos problemitas de pasiones incomprendidas, escándalos y malos ratos. Así que, mis angelitos, avisen de qué va cada salida. Y si no están buscando un compromiso, hay que avisarlo desde el inicio. Si la persona se mete, ustedes están siendo honestos. De otra manera, mis angelitos, mejor le mandan la tacita del café por WhatsApp y no se me metan en problemas. Porque les recuerdo, mis angelitos, que hay personas que ven lo que quieren ver. No ven para nada lo que es, ven lo que quieren ver. Así que, cuidadito y bien atentos. Y en el tema del trabajo, pues aquí, mis queridos Géminis, prepárense porque van a tener un mes muy ocupado. Pero recuerden que hay que darse un tiempo para atender a la familia. Julio va a ser un mes algo pesado, pero lucrativo. Las cosas van a comenzar a tomar su lugar. Ustedes van a ver cómo se empiezan a acomodar. Van a comenzar a salirles bien sus cosas, pero no por obra y gracia del Espíritu Santo, sino porque van a estar trabajando muy duro este mes. Julio va a ser un mes muy interesante en lo referente al trabajo. Pero cuidadito y tomen decisiones que no me les corresponden. No se olviden que en su trabajo, así como hay quien los adora y los admira, también hay quien me los envidia. ¿Por qué? Porque son inteligentes, son encantadores. Ahora sí que, como lo digo con mucha frecuencia, ustedes son chispean. Sí, sí, ya saben, ustedes son el brilli brilli del zodíaco. Y cuando una persona llama la atención, mis angelitos, pues hay más de un envidiosillo que quisiera ser como ustedes, pero como no es como ustedes, pues entonces se dedican a criticármelos y a molestármelos. Así que estos envidiositos en nuestro trabajo van a estar prontos a ir a decirle al jefe que están brincando su autoridad. Y por supuesto, mis ángeles, que esto podría generarles problemas. Así que este mes no le busquen tres pies al gato y si se trata de decisiones, hay que consultarlo con el jefe. Y fíjense que Géminis es otro de los signos que va a tener que separar muy bien el trabajo del amor. Pasamos demasiado tiempo en el trabajo, mis ángeles, y esto en ocasiones nos hace pensar que estamos interesados en algunos compañeritos. Y esto sucede tanto a solteros como a casados, ¿eh? No se crean que es exclusivo. Así que tanto solteros como casados, mucho ojo con esto que les voy a decir. Si son casados, mis angelitos, con mayor razón tengan cuidado. No me revuelvan el amor con el trabajo ni el dinero, porque esto rara vez sale bien. Y les recuerdo que si la otra persona se siente ofendida, van a tener que ver esa cara molesta todos los días cuando vayan a trabajar. Así que mejor prefieran la sonrisa y nada de andar de enamorados en el trabajo, que lo único que me les va a traer son problemas. Míralos, y por ahí ya está algún Géminis diciendo, pero abuela, él o ella lo sabe. Y así me aceptan porque dice que me aman. Y yo también amo a mi marido o a mi mujer, pero pues ella nunca se va a enterar. Son pues cositas que pasan, pero no, no va a pasar nada. A ver, mis angelitos, todas las relaciones de amantes que conoce esta vieja generalmente comienzan igual, ¿eh? Ay, no te apures. No, yo entiendo, ¿eh? Sí, sí, yo tampoco no quiero compromisos. No te presiones. Y conforme va avanzando la relación, ahí ya cambia la cosa. Y ya seas tú o la otra persona empiezan, oye, pues ya tenemos tanto tiempo, ¿por qué no la dejas o por qué no lo dejas? Y aquí es donde empieza la fiesta. Oye, pero si cuando empezamos a andar yo te dije que no podía dejar a mi pareja. Ay, no, no, no. Pero eso fue cuando empezamos ahorita. Ya estamos enamorados. Así es de que hablas tú con ella o con él o hablo yo. Y agárrense, mis ángeles, que esto es una pesadilla que no les quiero platicar. Al rato pierden lo más, por lo menos los deja la pareja y resulta que esta otra personita con la que salían a platicar y a divertirse, pues ya en pareja ni los aguanta, ni los quiere y me los vienen largando. Y ahí están como el perrito de las dos tortas, tanto hombres como mujeres, sin uno y sin otro. Así que Géminis, este mes en tu trabajo mucho ojo y que no te encandiren. Compañeros de trabajo, esos son. Entonces ya lo saben, nada de andar de enamorados en el trabajo. Por otro lado, este mes puede haber robos y estafas dentro de su trabajo. Mis ángeles, eviten meter las manos al fuego por los compañeros. Y nada de andar mintiendo por ellos, ¿eh? El mes es muy bueno, así que cuídense de no salir afectados por amistades del trabajo. Sí, ya sé qué mala soy. Pero acuérdense, mis angelitos, que en el trabajo no hay amigos realmente. Lo que hay son compañeros de trabajo, que créanme que no van a dudar en aventarlos por delante, si ellos tienen que conservar su trabajo. Así que bien atentos. Por otro lado, tanto en el trabajo como en tu vida personal, podrías sufrir algunas desilusiones. Espérate, dije, por otro lado, tanto en el trabajo como en tu vida personal, prepárate para sufrir algunas desilusiones. ¿Con quién? Con personas que tú esperabas que te fueran leales, y tal vez no lo sean tanto. Pero más que enojarte o ponerte triste, alégrate, porque ahora vas a saber con quién es, con quién cuentas. Y cuando un enemigo se quita la máscara, más bien nos hace un favor, ¿eh? Así que chaito, adiosito, que seas muy feliz y a lo que sigue en tu vida. Entonces, mi querido Géminis, este mes te pinta muy, pero muy bien. Asegúrate de tener la mente en el trabajo. Si te concentras, te garantizo un mes muy lucrativo y lleno de satisfacciones. Así que ya lo sabes, atento en lo que debes y nada de estar distraído con temas familiares, sentimentales, etc. Usted a trabajar y va a saber que va a ser un mes lucrativo. Y hablando de lucrativo, en el tema del dinero, pues aquí vamos a tener un Géminis diciendo, ay, ¿y por qué no? Claro que sí, me lo merezco. Ay, qué lindo. ¿Y por qué no? ¿Trabajo mucho? Claro que me lo merezco. Y a gastar se ha dicho. Digo, pues tú qué culpa tienes que se te atraviesen cosas lindas en el camino, ¿verdad? Y después esas cosas maravillosas que te acabas de comprar terminan guardadas y te olvidas de que las tienes. O peor tantito, ya no te gustan cuando llegas a tu casa y te las mides y terminas regalándolas o arrumbándolas. Así que por favor, Géminis, de preferencia, este mes de julio déjame las tarjetas en casa. No compres cosas que no necesitas. Trata de ahorrar. Créeme que vienen tiempos un poquito difíciles con el dinero y va a ser mejor si tienes un guardadito, aunque sea chiquito. Calma, calma, aquí te sacará, Géminis, que no te van a correr de tu trabajo. A nadie lo van a correr. Simplemente los precios seguirán subiendo y las cosas pueden ponerse un poquito difíciles. ¿Qué mejor si tienes un dinerito extra si es que lo necesitas? ¿No crees? Porque esas cosas que te compres no creas que vas a poderlas vender al mismo precio. Tú las compras a un precio en la tienda y ya cuando las quieres vender resulta que no te dan ni la tercera parte. Así que el dinerito va a estar bien guardado en tu cartera o en el banco. Por otro lado, Géminis, este mes es pésimo para prestar dinero. Así que nada de andar haciendo préstamos. Olvídate de que te paguen y si te pagan, no va a ser sin un buen pleito. Piensa bien a quién le vas a prestar, si te van a pagar, si tú sabes que esa persona nunca paga o bien que no te va a poder pagar. Así que mucho ojo, Géminis, mira bien a quién le prestas y cuánto le vas a prestar, porque mira que el dinero no está fácil en este momento para nadie. Sin embargo, después del día 20 es cuando debes de tener más cuidado de no meterte en créditos o compras de cosas que te va a costar muchísimo trabajo pagar. Piensa dos veces cada inversión y analiza qué tanto tú o tu familia necesitan las cosas. Es muy mal tiempo para adquirir créditos, sobre todo si son muy largos. Espera que las cosas mejoren y no sé si por ejemplo se trata de muebles o cosas de casa. Analiza con tu familia si son cosas que pueden esperar o si se puede reparar esa cosita que quieres cambiar. Digo, no es lo mismo pagar una reparación de 100 dólares que una compra de 500, ¿no crees? Así que si hay arreglo, repara, pero no compres nada este mes. Sobre todo si estás pensando comprarte un auto, adquirir una hipoteca, no sé, cosas que tú sepas que no puedes pagar fácilmente. Piénsatelo muy bien y por favor no me compres problemas este mes y mucho menos riesgos. Y en el tema de la salud, bueno, pues aquí ya les dije que van a andar dinámicos y de muy buen humor y sobre todo listos para enfrentar este mes con la mejor actitud. Sin embargo, te aconsejo no desvelarte mucho y respetar tus horas de sueño. Eso te va a ayudar a estar descansado y de muy buen humor. Ya si le quieres agregar un poquito de ejercicio que te ayude a despejar la mala enderquina, creo que esto no te vendría nada mal salir a caminar un ratito después de comer con algún compañero. No sé, en lugar de agarrar tu auto, vas y vienes caminando. Si es que estás cerca, es el trabajo donde vas a comer. Si hay algún jardincito o algún lugar donde puedas caminar, después de comer, mira, te das unas dos, tres vueltitas al jardín y te vas a tu trabajo relajadito, ya quemaste energía y vas a estar de mejor humor. Aquí también a ustedes les voy a recomendar este mes que antes de llegar a casa, platiquen un ratito con algún compañero, algún amigo, ya sea por teléfono, que vayan a tomarse un café para que lleguen a casa de buen humor, porque acuérdense que el ambiente en los primeros días puede andar un poquito tenso. Aunque de preferencia, mis angelitos, hay que ver qué es lo que está sucediendo y como dicen por ahí, nos preocupamos y nos ocupamos. Fuera de esto, mis ángeles, solo les recuerdo que el problema del bicho todavía no se termina. Por lo menos aquí en México ya estamos en la quinta ola. Yo la semana pasada, el viernes, perdí a otra de mis amigas y me he dado cuenta que hay muchísima gente enferma. A lo mejor ya no estamos yendo al hospital, ni mucho menos, pero pues no todos tenemos esa suerte. Así que cuídense para que cuiden a su familia también, mis angelitos. Y ya se la saben, tenemos que aprender a vivir con esto. No hay necesidad de que estén todo el tiempo con el cubrebocas, pero sí, si vemos que vamos a salir a algún lugar, mis ángeles, donde hay demasiada gente, no lo ponemos. Si vamos a estar en un ambiente cerrado, no lo ponemos. Si vamos a estar platicando al aire libre con nuestros amigos, con una distancia, pues que no sea muy próxima. Ahí sí, mis ángeles, no lo podemos quitar para no estarnos ahogando con el cubrebocas. Pero sí necesitamos cuidarnos. ¿Por qué les digo esto, mis angelitos? Porque lamentablemente a ustedes las gripas y los resfriados sí me los pueden pescar este mes. Así que hay que cuidarse y hay que disfrutar de julio, porque este mes de julio va a ser un muy buen mes para ti. ¿Cómo nos cuidamos? Prevenimos en lugar de lamentar. ¿De acuerdo? Fuera de esto, tu salud va a ser magnífica. Y bueno, en el tema de la familia y de los amigos, mis ángeles, cuidadito, pero mucho cuidadito con impacientarse. La familia y los amigos van a andar, como ya lo dije en el video del intro, un poquito ausentes, un poquito lentos, con la mente en las vacaciones, en el amor, en sus problemas, qué sé yo. Pero no esperen que las cosas sean rapidito como a ustedes les gustan ni que les pongan toda la atención. Este mes las cosas irán lentas para toda la gente prácticamente y esto puede hacer que tú te enojes o que te saquen de control porque crees que no te están haciendo caso. Así que te puedes estar enojando por verdaderas y reverendas tonterías. Tómate las cosas con calma, pregunta dos veces antes de enojarte. Piensa tú si vale la pena pasar un coraje porque este mes va a ser bueno. Así es de que yo creo que Géminis debe de elegir muy bien sus batallas y no enojarse de cualquier cosa. Nada de desgastarse, Géminis, porque eso no te va a llevar a nada bueno. Es un buen mes para compartir con la familia, con los amigos. Trata de compartir tiempo de calidad con tu familia y con tus amigos y si bien es cierto que el trabajo es muy importante, también lo son tus relaciones personales y familiares. Así que date un tiempo porque te espera un gran mes. Pero bueno, mis ángeles, hasta aquí me quedo con Géminis. Yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Deseo que el mes de julio me les traiga muchísimas cosas buenas que me llenen de bendiciones y de alegrías. Y bueno, mis ángeles, por favor no se me vayan sin dejarme un like, pero ustedes son gratis. A mí me ayudan muchísimo con eso. Y si me quieren ayudar un poquito más, compartan este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas. Y si no están suscritos a mi canal, ¿qué están esperando? Soy una abuela súper mal quedada. Pero si quieren adoptarse una abuela virtual, que mal quedada sí es, pero los va a querer mucho, suscríbanse a mi canal, hombre, que se van a divertir. Bueno, mis ángeles, bendiciones. Si ya lo saben y que no se les olvide, los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo.